Muy buenas gente, el día de hoy quiero informarles de que me cambié el skin, ya que la otra no me gustaba mucho Y estoy grabando esto al final del video, ya que al principio se me olvidó Bueno, solo quería comentarles esa cosita A ver, en este episodio el objetivo creo que va a ser encontrar una aldea Ya que necesito donde guardar mis cosas, ya que mi inventario ya está demasiado lleno Así que vamos a ir a buscar una aldea, no voy a regresar porque las demás aldeas están demasiado lejos de donde estoy Así que vamos a buscar una nueva y para quedarnos ahí A ver, ¿quiero en el desierto? Sí, creo que me voy a quedar en el desierto, en una aldea del desierto No importa, es que necesito guardar mis cosas urgentemente ahí O si no, me encontro otra cosa y no voy a tener como guardarlo Así que, bueno, vamos a esperar a encontrar una Ya he recorrido tanto el desierto que ya estoy en el mar Pero bueno, tal vez encontramos otro bioma Encontramos Mira, mira, encontramos otro Otro bioma de hongos O creo que es el mismo que encontramos en el anterior Es el mismo, ¿no? O es otro Ay, no me digas que me regrese Ay, a ver, vamos a ver si es el mismo No creo, ¿no? O sí A ver, sí Yo dejé a una vaca encerrada con pied... Ay, mi heredita la piedra Ay, no puede ser, maldita sea Ya, bueno, tendremos que regresar Por donde finimos Opa, encontramos un barco A ver, seguro hay mapa del tesoro Ay, mira, falta que en el mapa En el mapa Haga Como en el antes No nos da la ubicación La ubicación exacta de donde está Solo nos manda a una esquina de donde está el mapa A ver, acá creo que hay un... ¿Aquí está casado? No, acá también Bueno, voy a borrar la pólvora A ver, acá... Ahí está A ver, dale ¡Ah! Ah, mira acá está la escalera Ahora sí No No A ver, ahí está Mira, hay mapa Vamos a ver, vamos a ver Ay, no, dejan la esquina Bueno, creo que es en la isla que está allá Sí, sí, ¿no? A ver Voy a ponerle a mi otro hermano Sí, ¿no? Sí, es en la isla A ver, vamos a ir Ay, mira, hay motos ahí Voy a morir Mmm Sí, 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 es por acá, es por acá Es en una de esas islas Vamos Sí, sí, ya estamos cerca Ah, es acá creo, ¿no? Es esa isla que está allá al fondo Ah, no, ya no Ya nos pasamos Ah, es en la isla de acá Es en la isla de acá Esta isla A ver, vamos a sacar el arma Sí, es Muere Muere Uy, bueno Bueno, hasta buscarlo Creo que me voy a demorar Listo Ya lo encontramos A ver Corazón del mar Hierro de ratas Y hora Bueno, no es nada Casi nada interesante A ver, bueno Lo voy a acomodar Y vamos a seguir Vamos a seguir buscando la aldea Por acá no creo que haya nada Pero Ah, mira Hay un bioma Un nuevo bioma Bueno, no sé cómo se llama ese bioma Creo que Bioma de Bueno No sé el nombre Creo que lo voy a buscar Más tarde Mira Uy Ahí hay Telarañas Una mina Creo que Se spawneó ahí Encima de eso Y ahí mira Eso es Se spawneó Un Se spawneó Hay un spawner Ah Hay un spawner ahí Creo que No me huye Me huye Me huye Qué miedo Hay un spawner O sea En la nada O sea Nunca he visto un spawner En el exterior Un spawner de De arañas De arañas de cueva Es normal Encontrarse esto ¿No? O No No hay mucha probabilidad De encontrar Es que No lo he visto Pero mayormente Aparecen en cuevas O sea En lugares oscuros Y esto está En medio De la nada O sea En la luz Y es imposible Que Que spawneen Ahí Las arañas Necesita oscuridad A ver ¿Lo rompo? No A ver Creo que Voy a guardar Las coordenadas No sé Porque Nunca he visto esto Primera vez creo que me sale Y acá también hay uno Mira Mira Que hay otro Que hay otro Qué pedo Uy no me matan No Muere Bueno Bueno me voy Me voy No quiero No quiero No quiero Morir Además Yo no aparezco Y se va todo Bueno A ver Creo que por allá En esa montaña También hay un spaw Porque también hay De las arañas O sea Creo que son Tres Tres spawnees Creo que En medio de la nada O sea En la luz En la luz No sé cómo decirlo En el exterior A ver Vamos a subir Con esto ya serían Como Tres spawnees En En un bioma Bueno Pero no están tan cerca Pero aunque sea Hay tres ¿No? O creo que hay más Mira ¿Ves? De araña veneno Araña de cova dire Diez Mira Y ahí creo que hay más Mira Ahí hay uno Dos A ver ¿Puedo guardarlo? Y mira Hay unos raíles ahí también Flotando Bueno Creo que eso Ahora lo voy a dejar ahí Voy a seguir buscando La aldea Antes de que Algo Pase No sé Cualquier cosa que pase Vamos Vamos a seguir buscando Eso ya En un futuro Tal vez lo Vaya a regresar Como la isla de hongos Tal vez Así que vamos Yendo por acá No Yendo por acá No creo que Acá no hay En este bioma No hay aldeas Pero mira Acá hay una mina Mira Uy Hay un cofre 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 Un zombie Le adorno Ya Uy Y ahí Bueno Es interesante Eso la vi Lo único Lo único valía Eso era el hierro Nada más Las etiquetas No 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 creo que Creo que las etiquetas Se craftean o no No me acuerdo Además no No le voy a poner etiqueta Nada Ahorita Además tampoco tengo espacio Por eso quiero ir a la aldea De una vez Para poder Poder guardar cosas Ponerlas en un cofre Y poder seguir ahí buscando Mira ahí también hay Más cuevas O sea Es raro Es No No Como decirlo No sé si es raro Encontrar eso O es ya algo normal Que se encuentre ahí En un mundo En un mundo survival normal Creo que No aparecen muchos Además encontrar este bioma Si Si es difícil No 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 hay muchas probabilidades De que spawnes O encuentres algo Que te encuentres este bioma Miren acá ya encontramos Un desierto ya Ya salimos del Bioma ese anterior Y ahora Y nos encontramos Un desierto Y Encontramos una aldea Al fin Ya Bueno acá acaba ya Creo que olvidó Vamos a llegar a la aldea Y nos escondemos De una vez A ver Pero también Quiero seguramente Que caiga a sus indios aldeanos Un wallen Si Si Tiene que haber aldeanos Si A ver Cofres Cofres Tengo que encontrar un cofre Ah no No hay cofres Un creeper Muere Uy A ver Cofres Esta casa está en medio De la nada flotando Está Está flotando Mejor dicho No No hay cofres Cofres No Tampoco 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 Uy el wallen se lo matan Te ayudo Te ayudo Te ayudo No 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 Además los zombies También pueden matarse A los aldeanos Tengo que Así que tengo que cerrar Mira que tengo cofre A ver Voy a cerrar esto Voy a llevarme el pan Y el trigo Lo voy a acomodar ahí Ya Y guardo las cosas después A ver Creo que ya Acá va a acabar el video Y Bueno No sé qué hacer En el siguiente Creo que voy a Acomodarme acá Y hacer mi Casa Uy Estos zombies van a entrar A ver En un momento Voy a montar estos zombies No Uy no Son un montón Corre 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 Venga Venga Muere Muere Uy mira No puede ser No no Maldición Comida 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 No 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 Porque palos Comida No 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 Que jodidos Come 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 Maldición No Maldición Maldición Que me está disparando Esqueleto Maldición Maldición Esqueleto Hace rato jodiendo Mira No no Sago un montón Mejor me voy Mejor me voy Sago un montón Ah Vamos a meter acá Puedo dormirme de una vez Antes de que Vengan Ahí está A ver Se va a hacer de ahí Se van a quemar De play A ver Vamos Me voy a romper la puerta A ver Acá No pueden pasar Ya Está tranquilo Me los mato Pero creo que el aldeano Se lo Se lo agarraron Uy no Se queman What No No Se convirtieron A la aldea No Infectaron Maldición No Vamos a ir por acá No quiero Morir A ver Muere No ¿Y dónde está el zombie aldeano? No Se ha muerto Así de vivo ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ven 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 ¿Voy a encerrarlo? No A ver Voy a encerrarlo primero Para después Curarlo Entra 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 Quédate acá Y ya Listo Ay A ver Por acá atrás No puede salir ¿No? Ya Listo Esto no sale Y ahora sí Más tranquilo A ver Puede entrar Voy a destruir la cama Voy a sacarlo Para ponerlo en otra parte A ver Lo voy a poner acá Junto a esta Ya Bueno Ahora sí Bueno ahora sí No sé cómo voy a hacer En el siguiente episodio Seguro voy a acomodarme Y Hacer Que los Aldeanos ¿Cómo se llama? Se reproduzcan Por así decirlo Bueno Y creo que hasta acá Dejo el video Y espero que te haya gustado Bueno Adiós Adiós